¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando alguien te ofrece una pollada? Aparte de que si quieres, pecho o pierna. Piensas en cuál será el motivo de la recaudación. ¿Alguien enfermo? ¿Algún viaje de promoción? Cualquiera que sea el motivo, siempre es algo positivo. A mí me transporta a la época de la pandemia. Tuve que vender polladas a mis amigos en California para poder pagar el alquiler de mi casa. Tiempos duros, seguro que me entiendes. Pero es gracias a esta gran pollada que podemos descubrir la parte positiva de las personas. Siempre sacando lo mejor de nosotros. La pollada es solidaridad y empatía. Cuando alguien te lo ofrezca, no la pienses tanto. La vida da muchas vueltas. Hoy por ti, mañana por mí. Esta versión es al horno, diferente, pero con el mismo sentimiento. ¡Buenazo!